Buenas, en este video vamos a ver como utilizar una de las prácticas que ya habíamos visto para manejar unos displays, en este caso 5 displays, visualizando un valor decimal y ese valor decimal es una temperatura medida con este elemento el cual está conectado al puerto analógico del Arduino entonces si nosotros nos acercamos vemos como la temperatura va incrementando respecto a mi temperatura corporal entonces vamos a ver como se hace esa práctica, es muy sencillo y lo que tenemos que cambiar del código que yo publiqué es mínimo entonces vamos a aprender a hacer eso y espero que esté muy bien y vamos a ver como se hace bueno, para esta práctica vamos a utilizar el sensor de temperatura que es conocido LM35 se utiliza muchísimo porque es muy fácil de utilizar y tiene este factor que son 10 milivoltios por grado centígrado, es muy importante que vamos a hacer con el Arduino, vamos a leer una tensión que nos entregue ese sensor esa tensión el problema es que cuando la lee el Arduino la tenemos en bits de 0 a 1023 ya lo conocíamos por, ya conocíamos por qué sucede eso entonces tenemos que utilizar esos valores de 0 a 1023 con la lectura de Analog Read tenemos que leerlo, ya sabemos que ese comando nos entrega ese número dependiendo de la tensión que esté leyendo y nosotros tenemos que convertirlo en una temperatura con el software obviamente con una programación entonces nosotros tenemos esa medición entonces nosotros tenemos esto del sensor nosotros sabemos que cada 10 milivoltios es un grado centígrado pero nosotros podríamos convertir esto a ver cuántos grados centígrados es un voltio ¿por qué? esta forma de presentarlo como lo presento ahí es mucho más sencilla cada 100 grados centígrados es un voltio entonces si cambia un voltio el sensor es porque tiene 100 grados centígrados eso es lo que quiere decir ahí entonces vamos a ver primero que todo vamos a pensar cómo tenemos que convertir una tensión analógica esta es la ecuación para cuando se lee con el Analog Read convertir eso en una tensión entonces nosotros leemos con Analog Read y con este 5 voltios sobre 1023 tenemos la tensión y ya con ese factor que nosotros extrajimos del sensor simplemente se elimina este voltios y voltios y con todo esto de acá ya eso queda convertido en una temperatura en grados Celsius esta es la ecuación que vamos a utilizar y es muy sencilla el LM35 como se ve en la imagen consta de 3 pines 2 de alimentación y 1 de salida ese elemento es lineal o su medición es lineal entonces la conexión es muy fácil solo de esta conexión que tenemos acá resta conectar los displays de 7 segmentos que van al registro de desplazamiento a los pines de registro de desplazamiento y los pines comunes eso hay que tenerlo muy en cuenta y para que estén bien vean el video anterior y verás que ustedes van a ver cómo conectarlo aquí están las conexiones de los registros de desplazamiento les recomiendo que sigan este esquema para que sigan la conexión A como se dice acá y el pin 13 de los registros de desplazamientos debe ir conectado todos los puntos decimales de los displays es lo único que cambia toca conectar el pin 13 aquí ustedes ven que no está conectado conectarlo a todos los puntos decimales de los diferentes displays para poder manejar esos números decimales y eso es todo bueno entonces en esta parte tenemos el mismo código que ya habíamos utilizado en el video pasado que es el código que podemos manejar n displays lo único que vamos a hacer es cambios mínimos el primer cambio que nosotros le hacemos es acá definir esta nueva variable n dec con esta nueva variable lo que definimos es donde vamos a querer un punto decimal para qué porque queremos manejar ya un decimal ya queremos manejar números decimales entonces vamos a definir que lo queremos en el tercero entonces vamos a tener tres dígitos de decimales y dos dígitos como estoy definiendo cinco displays entonces dos dígitos de números enteros y tres de decimales ya después de tener eso es importante que recuerden que tienen que acomodar bien la conexión de los pines comunes de los displays porque acuerden que este primero de acá es el pin más significativo y este es el menos significativo entonces de esta misma forma el pin 10 debe conectarsele el primer display y al pin 5 el pin 5 el último display o bueno si ustedes pueden agregar más ustedes ya saben que pueden modificar este código como quiera otra cosa nosotros siempre habíamos manejado esta matriz de esta forma ahorita vamos a hacer un cambio sustancial el cual es muy importante para que nos deje utilizar números decimales es que nosotros habíamos dejado esta matriz num 10,8 como si nosotros utilizáramos 8 segmentos en realidad que tenemos una matriz un display de 7 segmentos entonces con 7 era más que suficiente pero entonces por eso porque tenía una longitud de 8 ustedes de pronto se preguntaban es porque en realidad uno en realidad debe manejar 8 segmentos de los displays siempre hay un punto decimal en cada uno de los displays simplemente que las prácticas pasadas no lo conectamos porque no era importante en esta ya vimos que vamos a conectar ese ese punto vamos a conectar entre los displays y lo vamos a llevar a la conexión al registro de desplazamiento en el pin número 13 entonces el pin número 13 va a ser el que cargue el último dato que se cargue de los datos seriales como vamos a cargar los datos nosotros primero este después este 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 entonces si ustedes ven estos últimos segmentos son los que en realidad manejan el número en el display este primer segmento no hacía nada entonces lo único que les voy a pedir es que en este primer segmento de todos los elementos le coloquen 0 ¿por qué tiene que ir un 0? porque vamos a definir que siempre el punto decimal va a estar va a estar apagado eso es importante siempre vamos a definir que eso va a estar apagado entonces si va si va a estar apagado después vamos a definir cuando encenderlo ya tenemos este este float ya después de eso creamos esta nueva variable que va a ser de tipo float y la vamos a llamar temperatura y esa temperatura la vamos a inicializar en 0 va a ser la variable que nos va a guardar la temperatura en el void setup no se cambia nada acuerden que esto es la definición de los pines de los segmentos como vamos a utilizar un pin analógico no hay que definir nada acá raro si vamos a utilizar un pin digital si hay que hacerlo como entrada como salida hay que cambiar algunas cosas acá porque ustedes ya saben que todos los pines los estamos definiendo de 2 hasta 3 se los estamos definiendo como salidas entonces hay que hacer algunos cambios y acá en el void loop es importante estos dos con este primero vamos a definir la temperatura vamos a definir cuántos grados celsius en realidad estamos teniendo entonces lo que hacemos es convertir la tensión analógica en el pin 0 donde va a estar conectado el sensor la multiplicamos por 5 y la dividimos entre 1023 entonces ya tenemos la tensión que nos estamos recibiendo por ese pin y eso lo multiplicamos por 1000 B por 100 que es la constante que habíamos deducido que quedaba sobre celsius sobre temperatura 100 grados celsius sobre tensión sobre un voltio entonces con eso convertimos esa tensión que estamos leyendo en una temperatura ya después de tener esa temperatura la entramos en esta función múltiples que ustedes ya saben que lo que teníamos del video pasado era que le entramos un número entero y él lo desplegaba por los por los displays entonces lo que vamos a hacer es tenemos temperatura digamos que la temperatura en estos momentos es 24,333 bueno n3 grados centígrados eso lo vamos a multiplicar por una potencia en base 10 del número de decimales del número de decimales que nosotros queremos como nosotros decidimos que queríamos tres decimales entonces sería 10 a la 3 sería 1000 multiplicado por 24,333 entonces en realidad quedaría 24,333 coma 3,333 pero con este flor eliminamos todos los decimales entonces que ha 24,333 que ha un número entero nosotros donde nosotros sabemos que el 24 son los números enteros y el 3,333 son decimales entonces hay que ya con esta parte convertimos el número decimal que nosotros queríamos ya vamos a ver como como colocar el punto decimal justo en el lugar que queremos con esta función cargábamos los datos en el registro de desplazamiento con esta función múltiple lo único que decíamos era bueno agregue el número de ceros que teníamos que teníamos si vamos a utilizar solo 2, 3 o 4 displays o de pronto el número es muy pequeño entonces agregue el número de ceros que necesitamos y ya después con esta parte de acá tomábamos el número entero que nos entraba lo partíamos en sus diferentes dígitos y los agregábamos en un vector para ser desplegados en cada uno de los displays independientemente y en esta función visualización estas otras dos funciones anteriores no cambiaron en absolutamente nada esta función visualización si cambia en algo si nosotros vemos habían dos form lo único que le vamos a cambiar es esto vamos a agregar este este if que es lo que va a hacer este if va a colocar el punto decimal donde nosotros lo queremos entonces si nosotros vemos este for interno que es del j que empieza igual a 0 y va hasta el número de display menos 1 simplemente lo que hace es encender el primer display lo apaga encender el siguiente display lo apaga encender el siguiente display lo apaga eso es lo que está haciendo la multiplexión como tal está recorriendo cada uno de los displays entonces nosotros le decimos si j más 1 quiere decir si la posición del display que vamos a definir es igual al número de displays que en este caso son 5 menos el número decimal que en este caso son 3 entonces si j más 1 es igual a 2 en este caso entonces vamos a la matriz la matriz de los de los elementos que sería esta matriz que nosotros ya definimos y se va se va a ir a la primera casilla si ustedes ven es a la columna 0 porque a la columna 0 porque es la que va a manejar el punto decimal y le decimos display de j más 1 de j más 1 y le vamos a decir que es igual a 1 ¿por qué? porque él siempre va a empezar por el bit más significativo él empieza por el bit más significativo después del segundo bit que le sigue en significancia y ya cuando detecte digamos acá que cuando esté parado en el display número 2 entonces que le encienda el punto decimal eso es lo único que le estamos diciendo vea cambie la posición en esa matriz cámbiala por un 1 ¿por qué? porque es importante tener eso el número decimal ahí porque queremos desplegar el pues ese número ese número como tal y si no si no estamos en la posición del display que deseamos entonces coloque ese número ese display y colóquelo en 0 asegure que esté en 0 pues ustedes podrían dejar cualquier tipo de números allá arriba él siempre con ese comando ya va a asegurar que el número decimal se va a encender solo para el display que nosotros hayamos deseado y ya no se cambia nada más esta función ver sigue normal y esta función del tiempo de multiplicación sigue totalmente igual entonces era solo esto cambiar esto y cambiar esta parte de acá del código y ya con eso ustedes pueden escoger entonces ya simplemente resta ver cómo funciona para un display para dos displays y así sucesivamente y van a ver que es extremadamente simple es extremadamente simple y este código como ya les decía se pueden hacer muchas cosas espero hacer otros ejemplos mucho más simples para que ustedes vean otras aplicaciones y ya eso es todo solo nos resta ver el funcionamiento con diferentes dígitos con diferentes datos ver cómo el temómetro va funcionando muy bien y no se lo que resta es imaginarse prácticas nuevas imaginar ejemplos nuevos y intentarlo hasta luego que esté muy bien no olviden suscribirse compartir el video no se dale like y nos vemos vamos a ver vamos a ver